Maxi, buenas tardes, queríamos saber tus sensaciones, viviste una semana complicada en la premia del clásico, no pudimos hablar, y bueno, ¿cómo son estas horas post clásico y con todo lo que viviste y vivís ahora? Es duro, sobre todo, bueno, post partido, sobre todo, creo que no esperábamos esto, uno siempre está confiado en poder repetir la situación, pensábamos en tratar de quedarnos con esos tres puntos, pero bueno, el resultado fue negativo, entonces creo que quedamos muy golpeado, el grupo está mal, está muy mal, por decirlo de alguna manera, entonces, bueno, hay que seguir hacia adelante, la verdad que hay que poner la cara, hay que seguir, no nos podremos quedar pensando, aunque en la cabeza de uno, de los compañeros, queda ese partido, pero bueno, termina tenemos otro partido, hay que jugarlo, hay que dar la cara, cuando el entrenador decida los once que van a salir, así que bueno, hay que seguir para adelante, pero la verdad que es un momento complicado, que bueno, hay que tratar de revertirlo, y pensar en partido a partido, y bueno, después ya cuando toque prepararse el nuevo para ese nuevo partido, hay que prepararse de la mejor manera o tratar de afrontarlo con otras armas, y en la previa, las pintadas, las casetas, no quiero hacer mucho hincapié en eso, porque bueno, son cosas extrajudicialistas, que no me gusta hablar de las cosas privadas, pero como ustedes ya saben, entonces a veces, creo que ustedes lo saben, a veces mejor que ustedes, bueno, sé que es su trabajo poner las cosas, pero hay cosas que si se pueden evitar, porque si le dan más prensa es peor, entonces cuando pasan esas cosas, bueno, estas cosas en este caso no lo puedo vivirlo a mí, pero si pasa creo que con otro compañero, de este lado, del lado que sea, creo que lo mejor es tratar de evitarlo, uno piensa que por ahí vino del otro lado para tratar de generar un poquito de ruido, entonces bueno, dentro de lo que se pueda hay que estar tranquilo y seguir mirando hacia adelante, aunque uno no acepta esas cosas. Maxi, más allá del partido, bueno, pasaron cosas ahora esta semana, institucionales, que no lo hacen a la vida de los futbolistas, sino al club en general, ¿qué pensás como capitán, que está haciendo el grupo, abstraerse de ese minuto a minuto, de ese hora a hora que pasa en cada lembrón de la ciudad, o dimensionar este momento y tratar de capitalizar por ahí y pasar del negativo a lo positivo, porque falta mucho en el torneo todavía? Sí, es difícil no verlo, no escucharlo, es complicado, porque uno vive de esto, como te dije antes, creo que en lo personal, tanto como lo peor en compañero, el grupo está golpeado, pero creo que bueno, esas son cosas por ahí más de dirigente, directivo, nosotros nos tenemos que desviar, tenemos que pensar en lo futbolístico, seguir corrigiendo cosas con el entrenador, nosotros, empezar a seguir levantando el nivel, entonces bueno, creo que nos tenemos que enfocar más que nada en eso, porque si desviamos un poco las miradas y no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, es peor, creo que cada uno se tiene que hacer cargo y responsable del área que le toca, a nosotros nos toca dentro del vestuario, a los dirigentes fuera del vestuario, y bueno, el cuerpo técnico en la función que cumple cada uno, porque si cada uno quiere hacer otras cosas, no termina siendo bien lo de uno mismo, entonces creo que cada uno tiene que resolver los problemas que le conozcan. Maxi, yendo al equipo, nos sorprendió ver, por momentos, un sistema de 5 defensores, porque Mateo se metía entre los centrales, 2 medios como eran Dennis y Bernadero, y 3 delanteros allá arriba, como consecuencia, bueno, en febrería numérica durante gran parte del primer tiempo, hasta que después se mete el tiempo con el cambio, por ahí el desarrollo del partido cambia hasta el gol de central. ¿Qué no puedo decir del sistema? La verdad que un 5-2-3 por momentos, a acuerdo de local, cuando uno de Lucas por ahí esperaba 4-3-3. Hoy, te respondo más que lo grupal, más que lo personal, es difícil hacer un análisis después de un resultado negativo, y sobre todo con el rival que es, por lo que significa todo ese partido para nosotros, para la ciudad, entonces creo que lo tendremos que agarrar con el entrenador, buscar las variantes, pero por ahí, dentro, cuando nos estábamos acomodando en el segundo tiempo, que manejábamos la pelota, viene el gol. Pero bueno, son circunstancias del partido, que tendremos que corregir nosotros de puertas hacia adentro, pero como te dije, en otros partidos, por ahí, hacés un análisis, siempre lo hablaste el otro día, en esto, te hace muy complicado, por todo lo que se venía hablando, otra derrota más, entonces, bueno, es un golpe muy duro, que bueno, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir trabajando, esto no puede bajar los brazos, porque el domingo tenés otro partido. Ganando el domingo no es que te va a quitar el dolor, porque vos el dolor este lo vas a sacar un poco a esa bronca, a esa impotencia, cuando ganás un partido de esta manera, a un clásico. Entonces, bueno, lo que sí hay que ir preparándose para ese partido. Ahora tenemos a Olimpo, hay que empezar en ese partido y empezar a ganar, que es lo que queremos. Bueno, aquí una pregunta personal. Fuiste campeón como delantero en tu vuelta a Newell's, pero un gran porcentaje de tu carrera lo jugaste como mediocampista, incluso en tu última participación mundialista, los minutos que jugaste lo jugaste como mediocampista. En Newell's no vas a jugar más de mediocampista, no estás dispuesto, ¿cómo te sentís físicamente para esa función que te llevó a Europa? Si me ponen de arquero, juego arquero. Entonces, olvídense de todas esas cosas que hay, esas cosas que siempre se hablan afuera. No tengo inconveniente hasta jugar de cuatro o de dos. O sea, no pensás que es, no sé, llamativo, curioso que... Más para el entrenador. Yo soy volante, entonces si tendría que jugar, todavía hace por ahí mucho tiempo, me acostumbrás a jugar adelante. Si, un delantero, entre comillas, un poco falso, pero creo que somos por ahí, cuando juega Nero Figueroa, si tiene que jugar de ese lado, también era un volante tirado a extremo. Pero creo que si tengo que jugar de ocho, de diez, interno, de cinco, me da lo mismo. Total es jugar uno que quiere estar adentro del campo de juego, y sabe que tanto de volante o delantero, son puestos que ya conozco. Volviendo al tema de la semana, obviamente, no sé si ustedes lo entienden, ya lo analizaron. Digo que es una situación bastante rara, ¿no? Se va de un extremo a otro. Un banderazo con una cancha prácticamente llena y de apoyo, y ante un resultado perso, una situación bueno, que les toca vivir. Ustedes analizan esto, y teniendo en cuenta, esta situación, me parece que cada vez, los clásicos van a ser más, con mucha más presión. De hecho, uno piensa que cuando vayan a jugar al gigante, van a tener una mochila tremenda, por medio de otra derrota. Sí. Creo que hoy, en general, un poco la vida se vive con esa euforia, tanto dentro del campo de juego, como afuera. Entonces, por ahí hay muchos que van a descargarse de un campo de juego. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es no pensar con la mochila que vamos, por sobre todo estos últimos clásicos que hemos perdido. Entonces, es difícil aislarse de todo eso, pero nosotros tenemos que pensar de esa manera. Y sabiendo que cuando llega esa semana, o como llegó esta semana, uno llega sabiendo lo que es el partido para nosotros. Pero bueno, eso es difícil, está en la cabeza de cada uno. Lo que hay que tratar es tratar de hacerlo con la mayor tranquilidad, como se juegan a otros partidos, pero es un partido que hay que ganar. Eso está claro. Sobre todo, cómo se vienen dando los últimos partidos. Entonces, hay que afrontarlo de la mejor manera. La gente sabemos que siempre nos está apoyando. Bien lo dijiste, con el banderazo, con los partidos anterior, y bueno, lo que pasa es que después de otro partido, la gente reacciona. Pero ahí, bueno, ya pasamos de un extremo al otro. Pero bueno, hay cosas que uno puede permitir y otras cosas que no se pueden permitir. Pero creo que no deja de ser un partido de fútbol. Y bueno, sabemos la importancia que tiene el clásico para la ciudad. Así que hay que tratar de tratar de, en este caso, romper esa racha. En cuanto a la cuestión futbolística, yo recuerdo en una conferencia de prensa a fines del año pasado, donde decía que por ahí, hay veces que hay jugadores que cumplen un ciclo. Ya alcanzaron el máximo y después quieren cambiar de aire. O es necesario también oxigenar un plantel. De hecho, en el arranque del campeonato aparecieron chicos y después volvieron los históricos. Y ahora está esa disidencia entre la gente. Algunos que jueguen los chicos y otros que jueguen los históricos. ¿Vos qué habituras hacés de toda esta situación? Pero es difícil al final, estando adentro, porque bueno, son decisiones más del entrenador. Creo que el entrenador lo que decía, están para jugar, van a jugar. Eso está claro. Siempre tienen que ver los chicos, como el nivel fue un semillero. Entonces tienen que seguir apareciendo los chicos. Pero bueno, al final de hoy toda esa responsabilidad también creo que no es buena. Entonces bueno, también acompañarlos. Son por ahí preguntas más para el entrenador, porque nosotros queremos jugar, los chicos quieren jugar. Entonces es complicado eso, pero ojalá sigan apareciendo jugadores como están apareciendo ahora y creo que acompañen al equipo en este caso. Máximo, acá. Recién hablabas del próximo rival que es Olimpo que viene a ganar en la cancha de Vélez como visitante. Sabiendo las dimensiones de la cancha de Olimpo, que no es una cancha con las medidas normales, ¿cómo se plantea un partido en una cancha diferente a todas las demás? Bueno, cuando llegue el caso que tengamos que hablar, la verdad que no se pudo hacer mucho por lo que llovió, tuvimos que trabajar en el sintético y como te dije antes, es difícil meterse de lleno ya en ese partido con la derrota que vivimos el fin de semana. Pero hay que hacerlo. Ya mañana vamos a tener que tratar de cambiar ese chip y bueno, después el fútbol es en todos lados, te pueden cambiar la dimensión, el terreno a juego, que a veces incluye, pero bueno, ya cuando mañana lo enfoquemos de lleno lo que se va a hacer, ahí veremos cuál va a ser el planteo que va a decidir el entrenador. Maxi, yo te conozco desde hace muchos años, donde vos lo dijiste recién, vos eras volante, para mí seguís siendo volante, yo creo que vos te encontrás como siguiendo volante de frente al arco, tirado hacia la izquierda o hacia la derecha, hay veces que la pelota o el arco lo tenés atrás, atrás de tu espalda, eso no te incomoda, porque yo no entro en la cabina que está fastidioso en la cancha. Sí, a veces puede ser porque no llega la pelota o estar muy de espalda, pero yo creo que es un momento, un tema de desconfianza también, porque por ahí en otros momentos me tocaba hacer lo mismo y uno se sacaba hombre de encima, hacía goles, pero bueno, me tocó también por ahí más o menos hacer la pretemporada, con la lesión del gemelo, entonces esforzar todo para llegar al partido que uno quiere jugar. Pero bueno, ya le iremos encontrando un poco la vuelta y creo que entre todos, cuando empecemos a estar en el nivel que tenemos que estar, creo que el equipo va a estar mucho mejor, pero está claro que no se puede seguir dejando pasar los partidos, hay que tratar de que el fin de semana ganarlo, creo que después, si uno juega bien, mucho mejor, pero luego hay que empezar a conseguir el resultado, empezar a sumar de a tres para tratar de ir agarrando confianza y que el equipo vaya levantando. Manzi, te lo pregunto como capitán, el caso particular de Milton Casco, preguntarte si pudiste hablar con él, tuvo una semana muy charlada en lo que respecta a su continuidad y bueno, después lo que se vio en la jugada contra Neri Domínguez, allí una situación de partido, que bueno, por ahí lo podría haber condicionado muchísimo desde el principio, preguntarte, más allá de lo efímero que puede ser, hablar después con el resultado puesto si tuviste la posibilidad de charlar con él y repasar ese tipo de acciones. Sí, uno siempre por ahí habla de jugadas, en los clásicos siempre van a haber patadas o situaciones, circunstancias del partido que se dan, pero después el tema personal, creo que los temas personales son muy delicados, Milton creo que hasta el día de hoy ha dejado todo con esta camiseta, entonces bueno, creo que si tanto él lo decide como la dirigencia que tiene que ser vendido, lo será por el bien del jugador y el bien de la institución, creo que en este caso por ahí no conviene a lo mejor por ahí tener a jugadores que quieran ser vendidos, porque bueno, seguir mejorando su futuro, seguir creciendo, entonces bueno, creo que esos son más temas de la dirigencia y del jugador que yo lo hablé con él, pero lo que hablé con él le va a quedar entre nosotros dos. Maxi, más allá de los cuestionamientos generales, pasa algo que por ahí hacía tiempo que no pasaba, ni hubo que puntualmente hay un par de jugadores muy resistidos, y bueno, uno de ellos es Cotti, le tocó la falla que termina el gol y define un partido, un plante que no estaba acostumbrado por ahí a la crítica puntual, o al igual el saneamiento y en este caso. ¿Cómo está manejando el grupo? ¿Cómo está viviendo Cotti esta semana? Está claro que ganan y pierden todos siempre, ¿no? Pero a veces es inevitable dejar en situaciones así. Siempre pasa en estas cosas, el jugo siempre hay dos, tres apuntados y siempre que no juega el mejor que está, eso ustedes lo saben bien y saben cómo manejarlo también, entonces creo que en este caso nos hacemos responsables todos, puede ser que por ahí las críticas van para uno, para otro, pero esto se cambia con el juego entre un campo de juego, creo que uno nos tiene que demostrar, son jugadores por ahí, yo la verdad no sé si es justo repuntual el fallo, cae justo la pelota detrás de él, meter una buena pelota, pero en este caso, como te dije, tanto él como el resto de los compañeros estamos mal, estamos mal, estamos perdidos, estamos golpeados, entonces entre nosotros nos tenemos que hacer fuerte y el domingo salir a ganar, de esa manera vamos a salir. Está claro que por ahí vamos a tener críticas, tuvimos, vamos a tener, pero todo esto lo vamos a cambiar ganando, ganando y jugando como lo tenemos que hacer, así que creo que bueno, en ese caso, tratar de repartar entre nosotros, cuando por ahí las críticas vienen de afuera, uno las puede acertar o no, porque a nadie le gusta que lo critiquen, porque por ahí se lo puede criticar a ustedes y ustedes por ahí pueden estar molestos, entonces nosotros estamos molestos, pero creo que la mejor manera cuando te juntas con el compañero, confiás en el compañero y tirar para adelante, esa es la mejor manera de hacernos fuerte en este caso. Bueno, una semana casi negra, además de un fallo bastante polémico también, Arsenal logró los puntos que parecía que le correspondían a Newgles, el equipo quedó en mitad de tabla, hay que renovar los objetivos, hay que cambiar los objetivos, supongo que habrá, obviamente, el Primordial será ganar el próximo clásico, pero ¿por qué va a jugar Newgles en todo esto que falta? ¿Cuál es ahora la motivación? El objetivo que nos pusimos cuando llegó el cuerpo técnico era ir partido a partido, y como lo dije siempre, creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ganar, a ganar fin de semana, tras fin de semana, el equipo se tiene que acostumbrar a jugar copas internacionales, pero para eso tiene que haber equipo competitivo, plantel largo, creo que hoy tenemos un buen plantel, cuando se empiecen a recuperar, cuando esté el gato ya recuperado, que todos empiecen a volver al nivel que tenemos que estar, eso va a ser mucho más fácil. Entonces, el primer objetivo hoy es ganar el limbo, y después así sucesivamente. Entonces, creo que está claro que el clásico va a estar en la mente de todos, eso está claro, pero ante eso tenemos, no sé si cuatro o cinco partidos, y hay que ganarlos, los tenés que ganar. Entonces, por más que vos perdás los cuatro partidos en el clásico, no va a llegar el objetivo a lo mejor que querés, pero si hoy vos lo preguntás, a lo mejor todos quieren eso. Entonces, es un poco rara la situación. El primer objetivo que tenemos hoy es ganar el domingo, y después, bueno, ir partido a partido, pero creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a empezar a ganar. Una de las preguntas repetidas que se te hizo desde mi vuelta es la continuidad, a pesar de las ofertas que has tenido, que fueron muchas y millonarias, y siempre dijiste, mi idea es retirarme de acá, en News. Cuando vivís este tipo de situaciones, ¿te hacen replantear, pensar diferente, o siempre pensás la misma idea? No, siempre pienso de la misma forma. Lo que pasa es que está claro que hay cosas que son extra futbolísticas. Entonces, por ahí, bueno, es difícil, pero es un momento que no quiero dejar el club así, de esta manera. Entonces, como lo dije, me tocó perder los clásicos, sí, los perdí, pero estoy acá, doy la cara, no se me van a quedar los anillos, o las cosas que hice por decir, perdido clásico. Creo que se hicieron muchas cosas buenas, y hoy nos toca vivir esto. Entonces, bueno, hay que seguir adelante. Creo que, bueno, cuando me tengo que ir del club, espero ya retirarme del fútbol, y creo que, y estoy casi seguro que la gente de Lima no fue lo que hizo eso. Entonces, bueno, por un lado, si es como pienso yo, me deja tranquilo, como lo dije siempre. Hoy la gente de Lima puede estar caliente, puede estar enojada, la entiendo por la situación que estamos viviendo. El amor que tenemos entre los dos va a seguir siendo el mismo. Hoy, cuando las cosas salen bien, todo es mucho más fácil. Hoy, bueno, hay que revertirlo, hay que revertirlo con juegos, con goles, con sacrificios, con ganas, tanto en lo personal como en lo colectivo, con todo el equipo. Creo que es difícil cuando se gana decir, hizo los goles Maxi, hizo los goles Nacho, y cuando se pierde uno o dos. Acá cuando se gana, ganamos todo, cuando perdemos, de la misma manera. Entonces, bueno, en lo personal estoy acá para ayudar al club, ayudar a la institución, y ayudar a mis compañeros, que son los que confían en mí, y yo confío en ellos. Maxi, justamente en relación al hincha, como capitán, como referente, ¿cuál es su mensaje que podrías trasladar del plantel? Un mensaje del plantel para el hincha, que de distintas maneras, apoyando, visitando, acompañando, se ha expresado de varias maneras en estos últimos días. Sí, lo que pasa es que hoy la situación, lo que se le puede decir al hincha, es difícil mantenerlo contento. Porque no deja de... Los partidos que se perdieron fueron partidos importantes, lo que significan los clásicos acá para la ciudad, para nosotros, para el hincha. Entonces, somos conscientes de eso, no hay que estarmos aislados. Entonces, bueno, es difícil. Lo único que nos queda, es tratar el domingo del lado que nos toque, es dar la cara, salir a jugar, no esconderse. Creo que, como hombre, como capitán, el único que le puedo decir a mi compañero, hay que seguir adelante, no hay que bajar la cabeza, no hay que bajar los brazos, hay que seguir. En los momentos malos, sobre todo, es donde hay que estar, porque en los momentos buenos es donde aparecen todos. Entonces, bueno, creo que si nos empezamos a lastimar entre nosotros mismos, como club, como institución, como hincha, no vamos a ir a ningún lado. Lo que tenemos que hacer ahora, Torre del Prozo, tirar para adelante, nosotros lo vamos a hacer, la misión mía es que el equipo no se caiga, y seguir adelante. No es fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. ¡Vamos!